Vivo por mí Siempre siendo yo mismo Siempre viviendo A mi maldito estilo Pensando en la idealidad De mi vida Pero inconsciente De lo que es mi destino Juego y viento todo el año Pero no sé lo que me vení del camino Subo y bajo sin paradas El que he estado Siempre diciendo Yo no me caigo Vivo en el mundo prestado Y no doy gracias A quien me ha creado Y a media vida Me encuentro casado Pensando En donde estoy parado Y no doy gracias 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 A quien me ha creado Y a media vida Me encuentro cansado Me encuentro cansado En donde estoy parado En donde estoy parado Y no doy gracias 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 Y no doy gracias